Yo solo estoy aquí y ahora vine a esta vida sin estudios previos No se mucho mas de lo experimentado, de lo que he leido en libros y escuchado en serio Pero estoy dispuesto a aprender de mis errores, aunque quien te dice a ti que sean errores Tal vez fue lo que necesite pa' encontrarme a mi mismo y librarme de mi barrote Agradezco hasta mis miserias, porque sin ella de mi que sería Estas a tiempo de ser lo que quería, que triste viví una vida entera viviendo la media En estas palabras habito, encuentro refugio en este exilio mental que yo mismo elegí Dedico al miedo mis versos mas bonitos, porque se que es quien mas necesita de cosas así Amor vivo y libre de conceptos muertos, paz pa' los tuyos, pa' los míos, pa' los nuestros Soul Mind en estudio y en directo, música es vida y vida es todo lo que tengo Bueno, también pánico a la soledad y una extraña costumbre de alejarme de la gente Pero soy consciente de que al cantar puedo acariciar a las almas y golpear a las mentes Puedo estar sin estar físicamente, puedo transportarme y transportar al oyente Puedo crear y destruir a mi antojo, puedo cerrarte la boca y abrirte los ojos Gracias al rap jamás puse en duda mi mortalidad, mientras vivan soñadores el sueño no morirá Soy feliz, encontré en mí mi felicidad, aunque no tenga donde dormir, ni pa' comprar el pan Tengo cicatrices en el cuerpo pa'l recuerdo, me he roto la boca con locos por lo que creí que es correcto Le he sacado los ojos a cuervos por hacer esto, toma nota, dame el respeto que merezco Solo necesito un papel pa' romper tu esquema, una toma pa' grabar un tema No broma ni mierda, recuerda, lo que yo hago es lo que soy y viceversa Esto está vivo y es indetenible Soul mind, arriba a la frente amigo, te lo digo en serio, fe en lo imposible Entra, cierra la puerta, guarda silencio, quiero que entiendas Que como ritmo es como vivo, cuando el micro grimo es pa' hacerte mover el cuello y temblar las piernas Tal vez no seré el más original, ni el más inteligente, ni el que vacila más Pero yo sé, y eso es lo que a mí me interesa, que lo que hago es lo que soy y viceversa Amor vivo Esto es así Música viva Soul mind Soul mind Soul mind Soul mind Soul mind Soul mind